Me verás luchar por la ciudad de la Curia Donde este tema es tabú Y yo soy super caretí Los verás planear por la ciudad de la Curia Planean sobre pibes indefensos Y ellos son unos paqueros Nadie cambiará con una misa del cura En sus caras veo el error Ya no hay cura en la ciudad de la Curia Los verás garchar Como cóndor con carroña Los verás garchar Sobre pibes indefensos Los defenderé Contra todo pedófilo Me verás luchar En la ciudad de la Curia No los dejaré dormir a ninguna hora Entre sus piernas Entre sus piernas Se ocultarán Se ocultarán de la ley Dentro de la iglesia Dentro del gobierno Dentro de tu infierno Un cóndor de tu infierno Un cóndor viejo No tiene carroña Me verás luchar Por la ciudad de la Curia Donde este tema Donde este tema es tabú Y yo soy súper caretí Con la verdad Los defenderemos Solo encuentro en la verdad Solo encuentro en la verdad Lo que me une Con la ciudad de la Curia Me verás luchar Me verás luchar Con flechas de libertad Me verás luchar Entre vuelos iguales Santiago se ve Tan recatucho Es el destino de libertad En lo que sus caras recuyen No los dejaré dormir A ninguna hora Entre sus piernas Entre sus piernas Entre sus piernas Se ocultarán de la ley Dentro de la iglesia Dentro del gobierno Dentro de tu infierno 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 Ciudad de la Curia No me voy a duchar En la Ciudad de la Curia No me voy a volar En la Ciudad de la Curia No me voy a volar